Buenas tardes, esta vez en vez de sábado por la mañana vamos a hacer la salida el viernes por la tarde. Ha venido a las 7 a hacernos un reportaje. Bueno, estamos en el Club Nótico de la Isleta, seguimos saliendo con luz roja del mar para poder hacer los muestreos que no podemos llegar desde costa. En principio la zona de muestreo va a ser una zona en la que nos ha dicho el patrón mayor que están apareciendo con relativa facilidad algún que otro caballito. Incluso algunos llevan la cola cortada porque se ve que alguna jaiba le ha pegado algún viaje y llevan un poco la cola hecha polvo. Pero bueno, vamos a ver qué aparece. Vamos a hacer otra vez como la semana pasada, mostrar el estrato A y B. Tres personas irán al estrato B y otras tres llegamos al estrato A. Sí, salimos contentos y bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto seguimos con las 7 grabando y a ver qué sale el reportaje. Bueno, luego os contaremos a ver cómo va la cosa. Hasta luego. Mientras no se puede ver qué sale el video. ¡Gracias! 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 Bueno aquí estoy viendo el atardecer el palmenor que está espectacular entre la peliera el varón tenemos el sujeto la rondella el ciervo y lo que en medio aquí me han dejado a ver si viene el barco y bueno no hemos visto nada en el estrato B no se ha visto nada y bueno vamos a esperar a ver que nos dicen los que han ido el estrato A que es la zona que hay en la playa y bueno pues seguimos igual por lo menos tenemos buenas pistas ¿qué vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!